Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra serie de Minecraft. Creo que es el capítulo número 5. Y pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es ir a buscar el tesoro que encontramos en estos mapas, ¿no? En los mapas del tesoro. Y bien, pues como me pueden ver, no tengo nada de armadura. Y les pongo en contexto qué fue lo que pasó. Pues en el anterior capítulo, como vieron, salimos del Nether. Pero pues fue un poco fail. Porque perdimos absolutamente todo. Y entonces se me olvidó buscar lo que son las verrugas del Nether. Que es algo muy necesario para hacer las pociones. Y entonces pues busqué eso detrás de cámaras. Mientras voy comentando todo esto, se va a ir poniendo los clips que grabé. De cuando encontré las verrugas. Les adelanto que... No sé cuántas veces morí en el anterior capítulo. Pero en este detrás de cámara. Pues el cual grabé solamente donde encontré las verrugas. Porque si hubiese grabado las veces que me morí tratando de encontrar las verrugas. Yo creo que el video se haría demasiado largo. Me morí no sé cuántas veces. La verdad no sé cuántas. Pero fueron tantas que perdí toda mi armadura. Y pues me la rompían los esqueletos de Wither. O recuerdo que uno tenía toda mi armadura. Entonces pues al fin de cuentas solo me quedé con el casco. Y salí huyendo de ahí porque de verdad es muy peligroso. Es demasiado peligroso. Especialmente donde están las verrugas. También si no me equivoco tengo unos clips donde encontré cofres. Igualmente se voy a ir poniendo en cámara muy rápida. Y pues me encontré esta cosa de acá. Que es la armadura de caballo de diamante. Tuve mucha suerte. Yo creo porque pues esto fue lo más valioso que me salió. Y obviamente encontrar las verrugas. ¿No? Que es lo que vamos a necesitar en este capítulo. Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer en este capítulo chicos? Yo voy a hacer un pequeño corte. Porque me voy a preparar las pociones. Tengo dos ideas para este capítulo. Obviamente la primera es encontrar los cofres del tesoro. Que no debería ser algo relativamente difícil. Lo difícil va a ser. Quiero enfrentarme al boss este de los templos marinos. A los ancianos. Creo que se llaman así. Y pues llevarme todas las esponjas ¿No? Yo sé que suena demasiado loco. Porque no. Pues no estoy bien armado. No tengo básicamente nada de diamante. Aunque obviamente tengo diamantes. Pero pues. Ante la pérdida de nuestra hacha de diamante encantada que teníamos. Yo creo que lo mejor va a ser pues ir todo de iron. Y más que todo jugar con cabeza. Y las pociones. Claro que eso va a ser la ventaja que vamos a tener. Mi idea es ir en una barca. En un barquito. Llevarme una llama. Porque pues aquí donde. Pues aquí en la casa donde vivo. En esta zona suelen haber muchas llamas. Entonces me llevo una. Le pongo un cofre. Y ahí guardo las pociones. Y vamos en busca del tesoro. Y estoy más que seguro que. Cerca de ahí va. Tiene que haber un templo. Yo creo. Estoy siendo muy optimista. A lo mejor no encontramos el templo. Y solo se queda el video en los cofres. Muy bien. Me estoy extendiendo demasiado. Y nos vemos cuando vuelva a ser el corte chicos. Bueno gente. Ya hicimos todas las pociones. Y creo que ya estamos listos. Tenemos las pociones de visión nocturna. La de fuerza. La de salud instantánea. Por si nos estamos por morir. Y nuestra llama tiene las demás pociones. Que serían las de pues respiración. Que aquí están. Y listo. Yo creo que ya estamos. Así que vamos a ir a por el. Uy se metió el agua. A por lo del mapa del tesoro. Que estoy viendo que se me acaba de bujear. Si ven aquí sale pues que está en la X. Y este sale el mismo. O tal vez debí de abrirlos de otra manera. No sé pero. F. Bueno. Vamos. De. Una vez. Ya que. No tenemos mucho tiempo. Si veo que demora demasiado. Lo voy a recortar directamente. Cuando llegamos. A por el tesoro. Ven ya. Uy no. Esto es lo malo de las llamas. Son muy rebeldes amigos. Bueno. Ya. Acabamos. De llegar. Y. Bueno. Parece que está por aquí. Que extraño. Nunca me había tocado. Pues un cofre. Que esté en este bioma. Sí. Pero me suele tocar que esté. Cerca de una playa o algo así. Pero. Bueno. Ahí hay un. Bueno. Hay osos. Osos polares. Pero. Bueno. Son un poco. Peligrosos. Se supone que tengo que ir por aquí. Debería dejar marcas. Para no perderme. Volvamos. Voy a poner. Bloquecitos. Bueno. Lo bueno de esto es que va a estar en una de estas estructuras. Escondido. Dentro de una de estas estructuras. Y no voy a tener que estar. Pues básicamente. Cavando y eso. Para. Pues mayormente. Que es lo que pasa cuando está cerca de una playa. Que tienes que estar cavando y. Ahí. Uy. No. Es que. Así son de hostiles esos. Debe ser porque tenía la cría. Uf. No manches. Me siguen. No. Me van a seguir. Pero si yo. Yo solo vine para el tesoro. O me equivoqué. Parece que me equivoqué. Bueno. Se puso hostil el amiguito. Así que. Nosotros vámonos. Lo bueno es que son lentos. Así que. No. Pues parece que no era por acá. Qué pesado. Qué pesado el oso, amigos. No quiero matarlo, eh. No. Me sigues viendo. Es. Por acá. Es por acá. Es por acá. Es por acá. Bueno. Y ya que me están siguiendo. Hasta eso. Uy. Sí. Es por acá. Ahí va. Es en este. ¿Ya los perdí? Uy. No. No. Vaya. Bueno. Lo tendré que matar gente. No. Es que no quiero matarlos. Uy. Se vinieron todos. Cuidado. Cuidado que. Uy. ¿Qué son? Estas cosas. No. Y por ahí viene otra. ¿En serio me tiene que pasar esto? Ay. Qué mala suerte. Y no te dejan de perseguir, eh. Vaya. No. No entiendo. Por qué me siguen tanto, eh. Si no suelen ser tan hostiles. O tal vez es porque está en modo difícil, eh. ¿Y si les tiro un TNT? Creo que se mueren con eso. Yo creo. Mi intención era. Bueno. Pues es que al final. No me traje un botón. Hubiera sido espectacular un botón. Voy a intentar hacer la jugada maestra. Bueno. Si me sale. Claro. Para que el TNT les caiga en el hocico. Sería. Algo así. Ahí el TNT. Bien. Y yo de aquí lejitos. A ver. Bueno. Si funcionó. Vaya. Mil de IQ. Bueno. Bueno, pues. No había otra manera. Y... Pues si me persiguen tanto. Vámonos de aquí. Demos una vueltita. Así. Perfecto. No es por aquí, gente. De eso. De eso nos acabamos de dar cuenta. Porque nunca llega a la X. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Si vuelve a aparecer lo de hielo. Es que no entiendo este mapa. O soy demasiado noob. Para los mapas del tesoro. Probablemente sea eso. Traje mi cama. Dime que traje la cama, por favor. No traje la cama, gente. Algo me decía que me estaba olvidando de algo. Bueno. No hay que morir. Bueno. Ya estamos fritos, eh. Si morimos, ya se fue todo. Eso es lo que creo que es. No, no, no. No, no, no. Es que... Es que... Como les digo. Igual habíamos venido con la mentalidad de... De encontrar un... Pues un templo marino. Donde están esos... Los bosses bien fuertes. Y ahí es donde encuentras esponjas. Y otras cositas. Varias. Me parece que ahora sí. Miren, hay un barco. Lo bueno es que esto está grabado. Así que se ven las coordenadas. Pues... Estamos... Estamos... Eh... Viendo que es otro lado. Qué extraño todo. Entiendo, creo que es lo que acabamos de hacer. Solo dimos vueltas. Solo dimos vueltas. No me digas... Qué es... Donde encontré el... Porque yo estaba por aquí. Porque fue por aquí donde encontré todo esto. Ven, ahí todavía sigue mi... Mi mesita. Claro, pues ya anduve por acá. What? No entiendo gente. No entiendo nada de esto. Creo que la cagué, eh. Tal vez no. Es por acá, me parece. Me parece que era por acá. Ay, no inventes. Era acá. Era acá. No era donde... Ok. El tesoro debería estar, pues... Por aquí mismo. No debería de... Cabar tanto. Debería... Esto debería ser así. Y ya debería aparecer por aquí. Porque no se deben estar... En lo profundo. Porque, pues, estoy en la X. No tengo cama, gente. Es que... Va a ser un problema, eh. No tengo antorchas. No tengo madera. Pero tengo las pociones, así que... No debería de morir. A ver. Espérense. No me digan que esté por aquí. Que está por aquí. Bueno, retomando lo anterior. No debería estar... Tan hondo. Debería estar... Eh... Pues, ahí. Al aire. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a... Como de noche no se ve nada. Voy a tener que tomar algo de visión nocturna. Vamos a hacer así. Y... Así. Perfecto. Ok. Eh... Tapemos todo esto. Para que el agua no nos perjudique. Y... A buscar el tesoro. Porque los mapas los encontré... Pues, ahí mismo. Es en las estructuras que acaban de ver. Esto hay que tapar. Así. A ver. Así. Estoy en la X. Pero... No hay señales del cofre. Aquí ya estoy picando demasiado hondo. Porque esto no está tan hondo. Vaya. Lo encontramos. Al fin. Eh... Pua. Amigos. Están viendo lo que estoy viendo yo. Guau. Guau. Es que nunca me había tocado un cofre tan bueno. No tengo campo. Eso es lo malo. Miren. Aquí nos acaban de dar una respiración acuática. Esto obviamente se puede unir todo. Sería muy triste que venga un creeper y nos mate. Debo estar muy atento. Eh... Pero aquí tenemos un problema. ¿Dónde está el otro map? Ah. Bueno. Lo tengo también. Ah. Lo tengo en la mano. Pero si yo cambio. Este también me sale aquí. ¿O será que me tocó todo eso porque se unió el mapa? Escucho pasos de un mob. O se unieron... O hay dos cofres. No me digas que hay dos cofres. Que me caigo para atrás. Porque tenemos dos mapas, gente. Uy, que se entró el agua. Tómala. Porque tenemos dos mapas. Tal vez... Eh... Bueno. Sí, sí. Eso debió pasar, gente. Que... Pues... Por eso me tocaron tantas cosas. Es porque se unieron las dos, yo creo. O... Claro. Debe ser eso. Por eso salió tan bueno. Mire, tenemos dos. Escucho... Escucho zombies, eh. Escucho pasos. Pero no sé de dónde provienen. Bueno. Encontramos el... Hay que salir de aquí. Bueno, gente. Ya estamos en casa. Ya llegamos. Y... Bueno, yo creo que esto ya... Ya podemos hacerlo por terminado. Pero antes... Eh... Voy a hacer un tocadisco. Voy a gastarme ese diamante que... Me encontré... Eh... Pues en ese cofre. Del tesoro para hacer un tocadisco. Para ver... Qué tal suena la rolita. Pues que nos tocó en ese CD. Me parece que va a estar el campo justo. Así que... Vamos. Eh... Si es uno diamante. Pues ahí está. Yo creo que quedaría épico. Épico despedirlo así. Bueno, pues... Eh... Yo creo que lo podemos poner por aquí. Vamos a esto. Así. Y... Así. Y así. Épale. Antes no pongamos la... La... La armadura. Pero... Eh... A ver. Creo que tendríamos... Vaya. No me traje toda la armadura de... No, no me digas. No, no había pechera. Bueno, pues igual. Ya que... Así. Eh... Así. Y así, gente. Perfecto. Pongamos esto aquí. Así. Y... Creo que lo estoy apuntando... Al tocadisco, ¿eh? Genial. Bien, bueno, gente. Con esta... Super rola que estamos poniendo ahorita... A mismo... En el tocadisco. Nos vamos a ir despidiendo. Eh... No estoy seguro si... Al final voy a subir... Este... Capítulo. Porque... Creo que va a durar demasiado poco. Pero igual no... No estaría mal, ¿no? Porque, pues... Ese era el objetivo... Encontrar el tesoro. Y... Bueno, gente. Si al final decido subir... Este video... Me voy a ir despidiendo. Espero que les haya gustado... Pues este capítulo. Que ha sido bastante corto. Eh... Encontramos cosas muy buenas... En el cofre ese. ¡Oh, caray! Si está buena la canción. Encontramos, pues... La armadura de Maya... Que yo creí que era completa. Pero parece que no. Faltaba la pechera. Y... Nada más, amigos. Pues espero que... Lo hayan disfrutado. Y le hayan pasado bien, sobre todo. Si eres nuevo en el canal... No olvides suscribirte. O si no estás suscrito... Pues espera... Suscríbete, papu. Suscríbete. Y... Bueno... Eh... Si te ha gustado, igualmente... Deja tu... Deja tu suculento like. Que eso me... Me inspira a seguir subiendo más... Más... Vídeos. Y eso, pues, gente... Eh... Antes ya de... Pues de decir adiós... ¿Qué día es hoy? Hoy es 23, me parece. Eh... Posiblemente suba esto entonces... Y... Para... Si no es noche buena o navidad. Así que, pues... Es... De aquí desde el pasado... Les voy deseando una feliz navidad. Y una feliz noche buena. Espero que la pasen muy bien... En estas fechas, pues, que... Que se suele festejar, ¿no? Obviamente habrá gente que... Que no festeje eso. Que está totalmente válido. Cada uno festeja y cree lo que quiera creer. En fin. Espero que pasen una buena noche buena. Una feliz navidad. Y esperemos que el próximo año... Sea mucho mejor que este. Que la verdad... Bueno, no estuvo... Bueno, a ver. Si estuvo... Fue un mal año, pero... Bueno. Esperemos que el próximo sea mejor. Y nada más, amigos. Esto ha sido... De mi parte, espero que lo hayan pasado bien. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima.